¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es imposible describir lo que se siente estar aquí en La Bombonera. Un verdadero espectáculo del fútbol mundial. La Bombonera La Bombonera Suena el silbato. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Boca Juniors frente a Defensa y Justicia. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Loaiza. ¡Loaiza! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Bow! ¡La agarró genial. ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ¡De Defensa y Justicia! Tenía mucho defensa y Justicia. ¡No le importó! ¡Apura destreza y luego definió Magnífico. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. ¡Apura! 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 No. ¡Gol! ¡Disf débutamos! ¡Apura政治! ¡Se pusieron en ventaja muy rápidamente! Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo, buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen centro al área. Corta justo y despeja. Briasco. Izquierdos. Wiggins. La tira larga cerca del área. Esta es clara, puede pegarle. Atención que ya le pegó. Ahí está el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega profunda. Se anticipa y la aleja del área. Se la saca de encima. Boca está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Se viene en reordenarse. No se tiene que desesperar para buscar el empate. Avance y no lo pueden parar. Rechaza la pelota, bien defendido. Bowe. Revienta el peligro y la saca violentamente. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Bowe. Qué bien se escapó. Bowe busca atacar por el lateral. Magnífico lo que hizo. ¿Y quién se va a atrever a agarrar ese balón? Rojo. Campuzano. Guaygans. Brites. Abre el juego por la izquierda. Pelotazo largo y al hueco. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. La saca fuerte hacia arriba. Brites. Traba, lucha y gana el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran jugada. Está buscando meter el balón. Enorme pelota. Buen despeje en zona peligrosa. Es un pase que rompe la defensa. Y levanta la pelota. Saca la pelota y aleja el peligro. Recupera la pelota. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. Brites. Le pega fuerte hacia adelante. Balón largo por arriba. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Sanitario. Wiggans. Wiggans busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Gran pase a través de la defensa. Mete un centro Aleja el peligro por ahora No puede hacer pie Esto es saque de banda Saca el balón Y aleja el peligro Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima No jugaron un mal partido No es que el rival los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo tiene mucho margen de mejora Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro Boca se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Se la saca de encima Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Intenta un pase al vacío Ahí va Oportunidad de gol La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima Izquierdos Lee bien la jugada Y corta ese pase Es un pase que rompe ¡Riesco! ¡Otra vez! Pero qué mal está definiendo hoy Boca Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar todas estas oportunidades La juega bien hacia adelante Gran pase a través de la defensa Izquierdos ¡Pavón! ¡Briasco! Abre la defensa con un pase entre línea ¡Gran oportunidad! ¡Gol! 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 Fue mérito del atacante Fue regalo de la defensa Se los cuenta Diego Latorre El pase gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable para definir Y desde ahí Nunca falla Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Este partido superó Todas las expectativas Los dos equipos están protagonizando Unida y vuelta vibrante La saca fuerte hacia arriba ¡Britis! 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 Bowe Bowe, la juega larga por afuera La resuelve reventando esa pelota ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Cuidado que... Rius Tiro libre por esa dura falta El tiro, dan la barrera, aquí no ha pasado nada Recibe en zona peligrosa, allí va, le da desde ahí Tira al centro, le pegó nomás Fue un buen intento, pero terminó en nada El que saca al centro sabe bien dónde tirarlo Y el que lo recibe sabe bien dónde tiene que estar parado Juegan prácticamente de memoria Y que no les quepa la menor duda Esto es fruto de los entrenamientos ¡Juegan! ¡Va! 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 ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Va el centro! ¡Lo voltearon en el área! ¡Es un penal clarísimo! defensa y justicia ahora tiene todo servido desde la pena máxima los jugadores protestan tranquilos muchachos la decisión ya está tomada por el juez toda la presión, toda todas las miradas, todas una gran expectativa le jugará a favor, pregunto o le jugará en contra mucho cuidado, es el momento clave de la definición ¡Gol! ¡Gol! se pone arriba en el marcador da vuelta al partido, da vuelta a la historia con qué tranquilidad con qué frialdad encaró esta situación este pibe bien pateado, firme, seguro colocando bien el pie sin mirar al arquero, perfecto entró, marcó cambio acertado del entrenador entró con el pie derecho apenas tocó la pelota ya estaba festejando su gol increíble hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador pero si no logran defender su ventaja los aplausos pueden pasar a ser insultos se esfuerza y sigue avanzando Wigand llega justito para cortar a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a... ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 ¡Lo consiguió! ¡Y están de nuevo igualados! Una salida en falso floja bien aprovechada por el rival Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego lo terminás lamentando no hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver ¡Gol! ¡El partido está empatado nuevamente! Rodo estaban dormidos mientras seguían festejando su gol les empataron ahora van a tener que salir otra vez ¡Briasco con el centro! ¡Se eleva y cabecea! ¡Qué entrada tan innecesaria! ¡Ha perdido la razón! ¡Defensa y justicia! ¡Se encuentra con una chance perfecta desde los 12 pasos! ¡Solo contra todos! ¡Solo contra el mundo! ¡Mano a mano ha quedado frente al arquero! ¡El temperamento puede ser fundamental! ¡Gol gol! ¡Chotis! ¡Chotis! ¡Jotis! ¡Gol gol 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 gol! ¡Gol gol gol gol! ¡Gol gol! ¡De Mostra! Una definición magnífica Qué calidad tuvo, no dudó para nada Amagó tirar para un lado Y pateó hacia el otro Un lindo gesto técnico que terminó descolocando al arquero Se rompe el empate Se pone lito el encuentro Es fácil decir que el árbitro incidió Sobre el resultado cuando hay un penal de por medio Pero la jugada previa a ese penal fue excelente Pavón Izquierdos Campuzano Rojo Recibe el paso en el área Infracción, falta, tiro libre Abre el juego y lateraliza el ataque Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Boca Juniors Boca Juniors tiene el triunfo en el bolsillo Esto se está terminando Gran pase Rius Sí, 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 sí La tribuna enloquece, el partido está igualado Un final apasionante, Diego Latorre Una volea inolvidable, créanme que merecía ser gol, fue espectacular Las voleas son impredecibles, es muy difícil controlar la dirección Pero cuando entran son golazos, como el que acabamos de ver Fijó la vista en la pelota y le dio como venía, timing, instinto y técnica Todo en segundos, golazo El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido Se lo merecían por semejante esfuerzo, ¿podrán ganarlo? La juega profunda Pasó muy bien Ahí saque lateral Otra vez vete el balón ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Gran pase a través de la defensa Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina esta historia Corta el balón y frena el avance Correctísimo El árbitro marca el final Se ha terminado el partido, final del encuentro ¡Qué enorme partido nos regalaron! ¡Gran partido! Lluvia de fútbol Lluvia de Gómez Han igualado Aquí, aquí vivió el fútbol ¿Qué te pareció el partido, Diego? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol Pero le faltó claridad Es un empate tibio Que deja algunas cosas positivas Y unas cuantas dudas Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo de Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!